Capítulo 11 El vuelo de Matilde y su acogida en el corazón divino. Ya urge la hora tan deseada y desprendida de todo lo humano y perfectamente preparada según el deseo de su amado, tan delicada esposa iba a partir de la cárcel de la carne hacia el tálamo de su imperial esposo. La comunidad acababa de comer, así que llega en primer lugar la madre del monasterio, con algunas hermanas que la rodean, y en un instante se transforma el rostro de la enferma en cierta suavidad llena de ternura, como una expresión cierta de la dulzura interior para recibir a sus amadas cohermanas en Cristo que se iban acercando. Como no podía hacerlo de palabra, las acogía con gestos amistosos de la boca y el rostro y las invitaba a alegrarse con ella por los inefables beneficios que Dios le había concedido. Entonces el Señor de la Majestad, lleno de dulzura, única saciedad del alma enamorada, envolvió en luz divina a su esposa, y la colmó del resplandor y el cantor de todos los cantores, con una voz suave y melodiosa, y además armoniosa, que supera a toda capacidad humana, cantaba a su amada Filomena. Filomena Ruiseñor es un término aplicado en la poesía y en la mística para describir el canto espiritual enamorado, y aquí se pone en boca de Cristo que es esposo que canta a su amada Matilde. Este texto ha desarrollado la tradición según la cual se le ha llamado a Matilde el Ruiseñor de Dios y Ruiseñor de Cristo. M. Raymottin, en Estas Mujeres anduvieron con Dios, Editorial Studium Madrid, año 1958, de las páginas 351 a la 388. Que tantas veces le había cautivado su corazón divino con sus dulces cantinelas y más por la fervorosa devoción que por la sonoridad de su voz. Aquí se alude veladamente al oficio de cantora que desempeñó Matilde en su monasterio. Él, es decir, el Señor, le cantaba en correspondencia, Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino, etc., etc. Mateo 25, versículo 34. Para recordarle a ella aquel don dignísimo por el que durante ocho años le había entregado su corazón divino con esas mismas palabras como prenda de amor y seguridad. Ahora la saluda con inmensa ternura y le dice, ¿En dónde está mi regalo? Y abre ella su corazón con las dos manos frente al corazón de su amado, abierto igualmente frente al de ella. Y el Señor acopló su corazón santísimo al corazón de ella, arrobada totalmente por la fuerza de su divinidad y la asocia a su gloria. Con este mismo gesto moría su hermana, la abadeza Gertrudis. Libro sexto, capítulo quinto. Y que allí se acuerde de los suyos, que la recuerdan, y nos obtenga con sus santos ruegos al menos una chispa de la sobreabundancia de sus delicias, junto al que echa un espíritu con él, goza ya para siempre. Amén.